Muy buenas tardes para todos, sean todos bienvenidos al webinar ¿Cómo liderar equipos de ingeniería exitosos con metodología del MIT? Actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas organizado por la Facultad de Ingeniería y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Ángeles. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas en conjunto con diferentes facultades, en esta ocasión en conjunto con la Facultad de Ingeniería. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas así que los invitamos a enviar sus inquietudes escribiendo en Zoom en el espacio de preguntas y respuestas. Y si nos acompañan por Facebook Live, por favor escríbanos en el espacio de comentarios. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo tanto a través de correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestros panelistas, Luis Arturo Pinzón, Ingeniero Industrial de la Universidad de Los Andes, Magister en Tecnología Avanzada, y a Wilson Flores Vanegas, Ingeniero Industrial de la Universidad de Los Andes y Magister en Administración. Bienvenidos, buenas tardes y les damos inicio a esta actividad. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre, como ya les dijo la persona de educación continua es Luis Pinzón y lo que vamos a hacer hoy es introducirlos al tema de cómo liderar equipos de ingeniería exitosos. Y básicamente nosotros nos llevamos en este caso por nuestra asociación con otros programas de liderazgo en ingeniería como son el programa de liderazgo en ingeniería del MIT y también el programa de liderazgo de la Universidad de Cornell. Entonces, ya con eso yo creo que podemos ir iniciando, Paula, y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ya podemos pasar a la siguiente, yo creo que ya la siguiente está bien. Bueno, hoy estamos con el profesor Wilson Flores, que fue quien inició todo este proceso de contactos con el MIT, por el cual esta institución de una manera muy generosa nos brindó a nosotros asesoría para desarrollar nuestro programa de liderazgo. Nos dio la oportunidad de usar todos sus materiales, nos brindó de manera supremamente generosa a todos su acervo de conocimiento y con eso es con lo que estamos nosotros trabajando hoy en día. Es decir, el curso que nosotros ofrecemos de cómo liderar equipos de ingeniería exitosos es básicamente un curso que está guiado por el programa de liderazgo del MIT y por lo que nosotros también hemos venido desarrollando en la Universidad de los Andes con otras instituciones. Bueno, entonces, el liderazgo nosotros lo entendemos como un conjunto de competencias y valores que transforman a las personas técnicas que pueden individualmente hacer contribuciones individuales en personas ahorita empoderadas que pueden liderar equipos para desarrollar productos multidisciplinarios y complejos. Es decir, ahí aparecen una serie de elementos bien importantes. Para nosotros el liderazgo involucra competencias, pero también involucra valores, involucra habilidades, actitudes, conocimientos y también valores. Y lo que tratamos de lograr con el programa de liderazgo en ingeniería es de transformar a personas que ya tienen una muy buena capacidad técnica en personas que ahora pueden ofrecer esa capacidad técnica a equipos también formados por otras personas con una buena capacidad técnica para liderarlos y para guiarlos hacia una meta común. ¿Seguimos? Y el otro punto de señalar es que nosotros, desde nuestra perspectiva, consideramos al liderazgo como un proceso. Por supuesto, como un proceso, implica que ese liderazgo se va a ir desarrollando con el tiempo, arrancamos con un cierto nivel de liderazgo y parte de lo que nosotros hacemos en el programa es ayudar a las personas, colaborar con las personas para que mejoren ese proceso de liderazgo. Por eso, nuestro programa es un programa que se basa mucho en el coaching, en estar trabajando con la gente, en ponerle ejercicios a la gente y más adelante el profesor Wilson Florent les va a poner a ustedes uno de esos ejercicios. Al final de estas tres definiciones que tenemos de liderazgo aparece una que hemos formulado nosotros. Decimos que el liderazgo es un proceso de influir en los demás proporcionando propósito, dirección e inspiración para realizar tareas mientras se mejora continuamente la organización. Entonces, ya con esto los dejo con el profesor Wilson. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes a todos. Los invitamos a que en este momento piensen en los cursos tradicionales que tomaron en la universidad. Piensen en cuál era la materia prima que utilizaban en esos cursos. Probablemente si era un laboratorio tenían unas máquinas. Probablemente si eran de cálculo tenían unos libros. La materia prima de cómo liderar equipos de ingeniería exitosos son los seres humanos. O sea que en esta clase de ingeniería lo que nosotros vamos a transformar son las habilidades detrás de unos seres humanos. Y entonces es un curso bastante retador. Es un curso donde nos vamos a poner a prueba sobre cómo yo estoy actuando, cómo yo estoy manejando equipos, cómo estoy liderando equipos y además cómo puedo influir en los demás para que no me hagan caso, sino para que yo los pueda motivar y hacer que el desempeño no solamente sea de una vez en un equipo o en un proyecto particular, sino cada vez sea mucho mayor y el equipo quede fortalecido. En el curso, ¿cómo hacemos que la magia pase? Pues básicamente llegamos y tomamos las metodologías del MIT, las ponemos en un curso a través de educación continuada y ponemos, dado que la materia prima son los seres humanos, ponemos a estos seres humanos frente a situaciones retadoras que los van a exponer a problemas a veces muy difíciles y ellos van a tener que entre todos ayudarse uno a otros para poder mejorar sus competencias. Tradicionalmente, en una clase de ingeniería, se evalúa a cada individuo por el promedio al final que saca de la materia. Nuestra evaluación final es qué tanto logramos avanzar cada uno en las competencias que encontró con mucha debilidad y después, a través del trabajo con sus compañeros, fueron evidenciando cómo van cambiando sus cuerpitos. En el MIT, ¿cómo hacen? Que es básicamente lo que hacemos nosotros acá. Tomar unos conceptos básicos de liderazgo en ingeniería. Hay todo un trabajo teórico que soporta qué hacen los ingenieros, cómo lo hacen, cómo adquieren este conocimiento y cómo el liderazgo en cada una de esas actividades se puede utilizar. Después de esa teoría, vamos a unos laboratorios. En los laboratorios los exponemos a situaciones donde ustedes tienen que interactuar con sus compañeros y al final salimos con una reflexión sobre los valores, sobre los principios y sobre la evolución de cada uno. Este es un curso donde tradicionalmente, en las universidades tradicionales, la competencia es con los demás. Entonces, yo quiero ser el mejor promedio y entonces yo siempre, pues la primera posición del promedio en un curso solo es para una persona. En este curso es totalmente distinto. La mejor forma de desempeñarse es cooperando con los demás, ayudándole y haciendo reflexiones sobre las competencias de sus compañeros y también escuchando activamente las sugerencias que sus compañeros le están haciendo para que usted mejore. Dado que el material es el ser humano que nosotros recibimos en este curso, pues al final esta cooperación hace que nosotros podamos ver cómo evolucionan cada una de estas competencias. Sigamos. Esto, bueno, ¿por qué liderazgo en ingeniería? Este es un ejemplo de un laboratorio en el que pusimos a unos estudiantes a desarrollar unas moléculas, moléculas que tenían que ser construidas a partir de unas instrucciones que daba alguien que tenía unas restricciones y esto era un ejercicio básicamente de escucha activa y de poder resolver un problema en un tiempo determinado con un presupuesto definido y con unas condiciones que pudieran cumplir las necesidades que tenía ese cliente particular. Sigamos. Entonces, a diferencia de otras clases donde usted se saca cinco porque pasó de un dominio informacional que no sabía algo a después decir que ya lo sabe hacer, aquí nuestra forma de medir si estamos siendo exitosos es a través de la realimentación que ustedes nos están dando. Entonces, si llega un buen ingeniero que se la sabe todas, que tiene buena dinámica con sus compañeros, que se comunica muy bien, al final del curso nos va a decir, mire, esta era mi debilidad, yo trabajé en esta habilidad, en esta competencia y gracias a la interacción con los demás pude atender esta habilidad y mejorarla. Y hay unos reportes que están completamente definidos donde nosotros podemos evaluar cada una de las mediciones. Entonces, la vara de cada equipo la pone cada equipo, la forma de medición la pone cada ser humano. Y el éxito, nosotros aquí, gracias a todo el trabajo académico que se ha hecho preliminarmente, el éxito es relativo, el éxito lo define el equipo. Y cada una de las personas, cómo ha recibido ese crecimiento personal, si logró hacer, pues la misión que le encomendamos, pero además, qué aprendizaje tuvimos en cada uno de esos laboratorios. Sigamos. Entonces, yo los invito a ver estos dos grupos de trabajo que eran de la Universidad de los Andes. Esto es una clase tradicional de ingeniería, donde le ponemos a unos estudiantes a que resuelvan un problema muy complejo. Entonces, lo que pasa tradicionalmente en un equipo de ingeniería, si uno les pasa a un problema complejo, ustedes verán lo que está pasando en el grupo número uno. El problema complejo, los estudiantes dicen, un momentico, un momentico, eso está muy difícil, espero yo me ir a ver cómo lo solucione. Y ustedes ven que cada uno está tratando de resolver el problema por sí solo. Y después, el que más rápido llega a la solución, se lo presenta a los demás. Este problema particularmente estaba hecho para que esa forma de trabajo no pudiera funcionar. Y si nos vamos al tema empresarial y si nos vamos a las prácticas ya reales de ingeniería, en el mundo de aplicaciones de ingeniería, cada vez los proyectos son más complejos. Interactuamos con otras disciplinas, interactuamos con otras industrias y cada vez llegar a consensos es más difícil. Y si cada uno se queda solo con su sombrero y no puede interactuar con los demás, es muy difícil que al final el proyecto termine siendo exitoso como nosotros medimos el éxito. Y miren el grupo número dos. El grupo número dos tomó una dinámica completamente distinta que es de cooperar. Ellos se pueden aproximar mucho más a un resultado cercano a lo que nosotros estábamos esperando. Sin embargo, pues lo que siempre pasa en esta clase particular, en este ejercicio particular, es que a través de nuestra forma en la que nos han enseñado a ser ingenieros nos dificulta, nos pone barreras para poder superar problemas que nosotros les ponemos, cascaritas que les ponemos en estos laboratorios. ¿Para qué? Para hacer reflexiones en la forma como nosotros los ingenieros vemos el mundo y como otras disciplinas ven el mundo de una manera distinta que es muy válida y que puede enriquecer mi punto de vista. Con estos ejercicios nosotros hacemos una comparación entre qué es un grupo de trabajo y qué es un equipo y las diferencias de uno y otro. Y aquí, a propósito, pues el curso se llama ¿Cómo hacer para nosotros tener equipos de ingeniería que sean exitosos? Siguiente. Entonces, en el mundo, pues esto no lo estamos inventando nosotros. Ya leí, el profesor Luis les había contado que nosotros fuimos al MIT, el MIT generosamente nos prestó su modelo para implementarlo en los Andes. Fuimos la primera universidad por fuera de Estados Unidos en el mundo que implementó este programa. Entonces, gracias a ese apoyo lo metimos acá y en el MIT siguen ofreciendo estos cursos no solamente para su pregrado porque se dieron cuenta que ellos reciben muy buenos estudiantes, dan muy buena información técnica, pero cuando salen sus egresados los empleadores reportan ¿Qué tiene que mejorar usted como universidad? Mejor el trabajo en equipo, mejore la comunicación efectiva, mejore las relaciones interpersonales. Dice, pero oiga, si es que nosotros tenemos una escuela de ingeniería bastante fuerte en lo técnico. Tienen una escuela bastante buena en lo técnico, pero se les ha olvidado un componente que es el humano y una persona no puede ser totalmente exitosa si el componente humano no llega a cierto nivel. Entonces, en el MIT, y este es un ejemplo que les dejamos ahí, la educación profesional también se ha enfocado en cómo desarrollar esas competencias de liderazgo una vez las personas se han graduado. Sigamos. Pero no solamente es una cosa del MIT. Hicieron en el año 2019 una reunión mundial de desarrolladores de software y ahí estaban hablando de las grandes tendencias sobre hacia dónde debería ir esta formación para los desarrolladores de software. Y ellos encontraron que había que enfocarse en el ser humano que estaba tomando las direcciones, que estaba tomando las decisiones. La conferencia se llamaba ahí si nosotros sabemos por qué los ingenieros hacen, por qué, qué cosas deberían hacer los gerentes en ingeniería de software y por qué no lo están haciendo, pues hacemos una reflexión de, oiga, ¿cómo hacemos para que nuestros empleados estén más motivados? ¿Cómo hacemos para que esta, esta curiosidad y esa sorpresa nos ayuden a ser más exitosos, etcétera, etcétera? Cosas que tradicionalmente no se enseñan en la ingeniería de software. Siguiente. Entonces, este es otro ejemplo de Cornell. Ellos también tienen su programa de liderazgo en ingeniería. También tienen formación de liderazgo en ingeniería para profesionales. Sigamos. Este, este siguiente me parece bastante interesante porque es un ejemplo de Berkeley y Berkeley lo que dice es mire cómo está el mercado. Ya no es, la formación de liderazgo en ingeniería no es algo que simplemente nos interesa a una o dos escuelas, sino en el mundo muchas se han dado cuenta que eso es una necesidad y pues aquí ponen una comparación de los precios versus el tiempo. Entonces, en un programa tradicional del MIT, pues usted dura dos años formándose como líder en ingeniería y vale más o menos 170 mil dólares. Pues en Berkeley es mucho más barato que 14 mil dólares y lo hacen cinco meses una noche a la semana. Con UNI Andes pues usted ya conoce la duración del programa que es mucho menos. Dice que Wilson tiene el micrófono abierto. Solo negocian dólares, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va la formación de liderazgo en ingeniería? A hacer que tradicionalmente nosotros nos enfocábamos en formación técnica de alta calidad, un buen ingeniero. Después, ya nos enfocamos en cómo el ingeniero utiliza herramientas científicas para poder generar conocimiento universalmente nuevo. Y finalmente, hacia dónde está la formación, donde se está guiando la formación de liderazgo en ingeniería, es cómo nosotros le brindamos unas competencias que no pueden ser deslegables a otras facultades, sino que nosotros debemos incorporar esa formación en competencias para que nuestros ingenieros sean líderes. Siguiente. Entonces, esta es una pregunta para ustedes. Ojalá alguien levante la mano y me conteste. ¿Uno puede ser buen líder, un buen profesional, sin ser buena persona? Pues es que ya Paula me mostró la respuesta. ¿Uno? Estaba solo la pregunta esa. Entonces, ¿alguien del público? ¿Sí pueden interactuar? ¿No pueden interactuar? Bueno. ¿Se puede ser buen profesional sin ser buena persona? Pues algunas personas que han tenido varios jefes que son muy malos como seres humanos, pero jefes que les han ayudado a promover, podría ser difícil, pero pronto se puede tener un caso excepcional. Sigamos, Paula. La respuesta acá que nos da Howard Gardner, que es un experto en las múltiples inteligencias, es que no, esos seres humanos no existen. Una mala persona nunca llega a ser un buen profesional. Y entonces, hay que trabajar en las buenas personas y en las competencias de los seres humanos para que esos buenos profesionales cada vez sean más exitosos. y eso es lo que nos enfocamos en este curso. Aquí nuestra materia prima son sus competencias, es su historia, son sus habilidades y entre todos vemos cómo le ayudamos a salir adelante. Este es un proceso, como ustedes vieron en el MIT, que a veces dura dos años o dura toda la vida. Nosotros aquí damos herramientas e incentivamos que este cambio se llegue a empezar a hacer pues en un curso muy, en un periodo muy corto de tiempo, pero le damos herramientas para que cada uno pueda seguir con ese ejercicio de manera permanente. Sigamos. Entonces, pues el modelo del MIT tiene todo una, tiene una serie de dimensiones sobre primero hagamos unas reflexiones, veamos las actitudes que debe tener un líder, después cómo el líder se relaciona con los demás, después cómo ese líder tiene en cuenta todo el contexto, cómo ayuda a los demás a crear una visión y aquí hay una definición importante, jefe es distinto a líder y eso lo aprendemos en el curso, a él les dejo la inquietud. También, cómo hacer que esa visión que fue compartida la hacemos realidad y cómo ese conocimiento técnico que aprendimos en una muy buena universidad lo ponemos a disposición de un buen ser humano para sacar adelante un proyecto. A veces, en Colombia nosotros hemos visto cómo grandes proyectos de ingeniería fracasan y puede ser que sean de muy buenas facultades de ingeniería esos profesionales, pero probablemente lo que faltó fue trabajar en los seres humanos y en esa comunicación para que los proyectos de ingeniería sean cada vez más exitosos. Eso es parte de lo que vemos en el curso. Estas competencias que señalaba Wilson y que veíamos en el anterior diagrama como aquellas que tienen que ver con relacionamiento con los demás, con dar sentido al contexto, etcétera, no son solamente algo exclusivo de este programa. Muchos programas de ingeniería hoy en día se están moviendo en esta dirección y conciben a los profesionales buenos como profesionales que tienen todas estas competencias. Por ejemplo, recientemente ha cobrado mucha fuerza una iniciativa que fue concebida inicialmente por el MIT, que es la iniciativa CDIO, que agrupa todas las competencias que debe tener un buen ingeniero en cuatro grandes campos. Ellos dicen que unas son competencias disciplinares, por ejemplo, cómo aplicamos nosotros herramientas de la ingeniería electrónica en un cierto contexto y así sucesivamente. Y hay otros tres grandes elementos, competencias que tienen que ver con lo personal, lo interpersonal y competencias ya más relacionadas con el mundo empresarial y social. Ese tipo de elementos, los últimos tres, los que vemos ahí con los números dos, tres y cuatro, son elementos que justamente permite desarrollar el programa de liderazgo de la Universidad de Los Andes y cursos como el que vamos a ofrecer, competencias de liderazgo importantes para ser ingenieros exitosos. Ahí vemos algunas de ellas, por ejemplo, creatividad, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprendizaje a lo largo de la vida, trabajo en equipo, comunicaciones, etcétera. Todas esas son competencias claves y son competencias que hoy en día la formación en ingeniería dice que es necesario desarrollar. Se olvidaron durante una cierta época los programas de ingeniería no trabajaron en ellos, en ese tipo de competencias durante un buen periodo de tiempo, pero hoy en día básicamente se está haciendo mucho énfasis en esto en universidades como el MIT, pero muchas otras universidades del mundo. Siguiente. Y esta visión no es solamente una visión del CDIO o del Gordon Engineering Leadership Program, es una visión también que comparte muchos de sus programas. Por ejemplo, el MIT está reformando hoy en día sus programas de ingeniería en una iniciativa que ellos llaman NIT, New Engineering Education Transformation. Esa iniciativa, como ustedes pueden ver en la columna de la derecha, tiene una serie de formas de pensar que trata de promover para justamente crear buenos ingenieros y esas competencias que aparecen allí son justamente muchas de las competencias que se necesitan para tener un líder de ingeniería efectivo, competencias interpersonales, como pueden ver en la tercera fila, habilidades que tienen que ver con actitudes, pensamiento creativo, pensamiento sistémico, pensamiento crítico y pensamiento metacognitivo que le permite al ingeniero entender las cosas que pasan debajo como si estuviésemos trabajando en varios niveles. Siguiente. Y también en el mismo MIT, que pues es la institución que a nosotros nos ha guiado mucho, hay un laboratorio de educación que es el laboratorio más grande del MIT y justamente ese laboratorio ha señalado recientemente cómo muchas de esas competencias que a veces llamamos soft skills y que otros llaman de otras maneras, habilidades blandas, etcétera, pues son competencias que son claves para los ingenieros. Ustedes pueden ver ahí el resultado de una lista que elaboraron 41 expertos contratados por el MIT que trabajaron con otros 40 expertos internacionales de competencias que son claves para que desarrollemos como ingenieros, por ejemplo, competencias de colaboración, de negociación, las pueden ver en la segunda columna las que estoy mencionando, de poder tomar la perspectiva de los demás, ubicarnos en los zapatos de los otros, articular visiones, empoderar a los demás, etcétera, competencias que son claves para el ejercicio de la ingeniería. Siguiente. Y finalmente, esto pues es ratificado por muchas otras instituciones como LinkedIn, una institución, seguramente, un sitio web al cual muchos de ustedes seguramente están suscritos. Esta institución, LinkedIn, señala cómo en una encuesta que se hicieron a grandes empleadores, el 92% de ellos, señaló cómo esas habilidades blandas eran muchas veces igual o más importantes que las habilidades duras que desarrollamos muchas veces en la universidad. Desafortunadamente, muchas veces en nuestra formación hemos enfatizado únicamente las habilidades duras. Por supuesto, estas son absolutamente necesarias, pero lo que estamos tratando de resaltar acá es que no son suficientes. Necesitamos también esas otras habilidades como las que ya hemos visto, como otras que figuran allí, como habilidades fundamentales para poder ejercer un liderazgo efectivo en procesos de ingeniería. Sigamos. Y los dejo con Wilson para un ejercicio. Bueno, entonces, lo que ustedes están viendo ahí en una foto es un laboratorio que hicimos en la Universidad de los Andes donde les ponemos un reto a nuestros participantes en estos cursos y ellos con unas herramientas súper básicas tienen que solucionar un reto y cumplir unos objetivos. nosotros definimos un equipo de ingeniería exitoso cuando primero el equipo cumple el objetivo que se le traza. Segundo, lo hace en el tiempo acordado y tercero, lo hace con el presupuesto acordado. Entonces, le repito es súper claro en el mundo. Primero, que cumplan el objetivo. Segundo, creo que tenemos problemas de señal con Wilson, ¿cierto? Siguiente. ¿Me escuchan ahí mejor o no? Ahora mejor, ahora mejor. si pudieras repetir la indicación, si pudieras repetir la indicación de la actividad porque es que se te cortó. Ok, ok. Yo estaba diciendo que un proyecto en ingeniería o un equipo en ingeniería es exitoso si hay tres condiciones. Primero, que cumpla el objetivo que se les da. Segundo, que lo hagan el tiempo establecido y tercero, que utilicen el presupuesto que se les da. No más. Si se pueden ahorrar, muy bueno. Entonces, para esta parte del webinar necesitamos dos voluntarios. Entonces, quisiera que alguien del público, ojalá que no me conozca, levantara la mano y quisiera participar. Tenemos a Claudia, ya te vamos a cambiar de como a conficiona, a panelista y Claudia. Bueno, ¿quién más se anima? Necesitamos otra persona. Mientras tanto, voy a hacer una cuña. Listo, tenemos a Cora. ya tenemos dos participantes. Listo, voy a hacer una cuña. Cuando nosotros ya pasamos con, hemos dado un curso y tenemos asistentes que han pasado por este curso o por el programa de liderazgo, uno les pide quién quiere participar como voluntario y todos levantan la mano. Porque levantar la mano y participar es una oportunidad de mejorar sus competencias. Entonces, la primera parte de la dinámica era, la primera parte de la dinámica era a ver si aparecían dos voluntarios. A veces la gente o las personas no se exponen, pero es que en este curso se tienen que exponer o si no, no lo toman. En este curso, la materia prima son los seres humanos y si no levantamos la mano, pues es muy difícil que cambiemos a los seres humanos sin que los seres humanos se expongan a esta situación. Entonces, tenemos dos personas. Quisiera yo pedirles el favor que se presenten muy brevemente, en un minuto, que nos cuenten a todo el mundo quiénes son ustedes, las dos personas que son voluntarias. ¿Dónde trabajan? ¿Qué hacen? ¿Si son ingenieros o no? Claudia, si quieres empezamos por ti. ¿Te tienes habilitado o nos escribes en el chat? Sí. Buenas tardes con todos. Soy Claudia Eduardo Palomino, soy ingeniera civil y bueno, ahorita estoy viviendo en Perú porque soy peruana y me interesan mucho estos temas de liderazgo. Súper, muchas gracias. Nuestro... ¿Sí se me oyó? Sí, te escuchamos, perfecto. Jorge, pues aquí. Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Enciso, soy profesor en una universidad de aquí de Bogotá, soy ingeniero de sistemas, tengo una especialización en diseño de sistemas de información y una maestría en pedagogía vengo del sector cervecero, trabajé en el sector cervecero por 21 años y bueno, eso es básicamente como mi presentación. perfecto, perfecto, muchas gracias a Claudia y a Jorge por levantar la mano, entonces ustedes les voy a decir que ya por levantar la mano y participar se van a llevar de premio una experiencia para sus vidas, no sé si va a ser buena o mala, pero va a ser una experiencia que ojalá pues les sirva en su proceso de crecimiento. entonces bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Claudia y Jorge ustedes han escuchado por favor siguiente Paula entonces a veces uno levanta la mano y no sabe es un ejercicio está aquí completamente aleatorio ustedes han escuchado el juego el calamar espero que sí que sepan de qué les estoy hablando y entonces en el juego del calamar hay bastantes retos y entonces Claudia y Jorge van a ser nuestros dos participantes que van a participar en el juego del calamar hasta ahí hay alguna duda Claudia y Jorge yo no estoy muy enterada del juego si he escuchado algo pero no lo tengo muy claro listo te voy a hacer un resumen sin ningún spoiler básicamente es un juego donde hay dos pues las personas juegan y el que pierde lo matan así de sencillo eso es lo que debes saber más o menos entonces pero tranquila que no tenemos ese hasta ya no llegamos entonces Jorge si sabía del juego del calamar sí mi esposa me lo obligó a ver bueno listo entonces gracias a su esposa usted puede salvarse la vida en esta dinámica bueno entonces cuál es el reto que le vamos a poner este es el marco general ustedes hacen parte de dos empresas de telecomunicaciones que estaban ubicadas en suramérica empresas de telecomunicaciones de suramérica y ustedes la posición que tienen en esas empresas son jefes de una unidad de atención al cliente claudia ahora es nuestra jefe de esta empresa de telecomunicaciones de atención al cliente y jorge también es jefe de una unidad de atención al cliente de otra empresa de telecomunicaciones resulta que esa empresa se va esas dos empresas se van a fusionar entonces cuando se fusionan sólo va a haber la posibilidad de tener un director de atención al cliente y el jefe de la compañía el dueño ahora de la compañía que está aglomerada pues le gusta mucho el juego del calamar y entonces les hace la siguiente propuesta claudia y jorge ustedes han sido muy buenos profesionales cada uno en sus empresas pero sólo tenemos el cargo de un director y uno de ustedes va a quedar como a mí me encanta el juego del calamar he propuesto la siguiente dinámica en un minuto claudia le tiene que convencer a jorge de por qué ella es la que se merece estar en el cargo de directora ahora ya a nivel regional de esta nueva empresa fusionada de telecomunicaciones tienes un minuto claudia para convencer a jorge después que jorge ha escuchado y contrapreguntado en ese minuto jorge tiene la posibilidad de convencer a claudia de que jorge es el mejor candidato para ocupar esa posición y jorge va a tener también un minuto donde claudia le puede hacer preguntas puede profundizar recuerden que los dos son atención al cliente un minuto para claudia un minuto para jorge y después 30 segundos y necesito por favor que ayude paula y con el tiempo 30 segundos para que los dos se pongan de acuerdo y me digan a mí que soy el nuevo dueño de la compañía de telecomunicaciones hay alguna pregunta ahí no listo claudia entonces son jefes de una empresa de telecomunicaciones atención al cliente y yo sospecho que los dos quieren ser directores ahí les voy a dar un dato si son directores se van a ganar el doble del salario que tenían como jefes listo entonces quien quiere empezar no vamos aquí a dar ningún favoritismo vamos a hacerlo con una rifa de uno a dos entonces jorge escoja un número de una dos dos perdió ahí está el número uno entonces empieza claudia tienes un minuto para convencer a jorge de por qué debería dejarte como directora listo inicio inicio yo cierto sí creo que se entrecone sí listo entonces ya este jorge quisiera quisiera conversar sobre este sobre los objetivos que dirigiste en tu empresa como jefe y qué resultados obtuviste ya que me he enterado de que mi empresa ha tenido mejores resultados y tengo como que la experiencia de más años para poder liderar la nueva empresa y me gustaría iniciar yo siendo la directora y posteriormente tú serías el director entonces no sé si te gusta esa propuesta iniciar yo con la experiencia que tengo y posteriormente pasarías tú como ser el director ya ganando la experiencia y enriqueciéndote con el conocimiento que estamos adquiriendo fusionando ambas empresas no sé si tienes alguna consulta puedo intervenir si podías intervenir porque ya se le acabó el primer minuto a claudia entonces jorge dele bien de mi experiencia en tele en comunicaciones pues en colombia hemos rotado desde celu móvil cuando empezó esta compañía con el grupo empresarial bavaria luego su transformación en bel south corrió también por cuenta mía en ese sentido tomamos la iniciativa de hacer una integración en colombia con el sector occidente y cel caribe en donde nosotros desarrollamos unas pautas muy agresivas entregamos a la competencia a comcel básicamente un gran ejercicio en la población nosotros nos enfocamos en la calidad de nuestra tecnología donde pautamos y mantuvimos unas tarifas dando garantía de una muy buena comunicación para nuestros afiliados comcel tuvo muchísimos problemas ya nos pasamos del minuto como les había indicado ahora tienen 30 segundos para ponerse de acuerdo y decirme a mí quién de los dos va a ser el nuevo director para esta región quién de los dos ganó yo estoy de acuerdo con paula en que deberíamos de tomar un tiempo cada uno en donde podamos someter a la compañía y a las directivas a una a una prueba dentro de nuestras estrategias y si son aprobadas mirar cómo la organización puede mejorar en su imagen en su competitividad y en su capacidad de desarrollo en el mercado y entonces paula tu propuesta yo también pero eran 30 segundos para decirme a mí entonces quién iba a ser solo pues ya estamos por fuera del tiempo ya estos bonus track cuál de los dos va a quedar claudio o jorge solo por curiosidad yo inicio cierto sí listo gracias bueno entonces próxima paula muchas gracias a jorge y a claudia por levantar la mano entonces quién debería ganar la posición si yo me voy hacia nuestros presupuestos de equipos de ingeniería exitosos ninguno de los dos debería ganar la posición debería buscar el director en otro lado yo les dije hay tres condiciones la primera cumplir el objetivo en los dos minutos y medio pues no me dieron una razón de cuál debería ser el director entonces hubo pues bastante discurso bien pero pues no hubo una decisión entonces dos y medio no lo logramos entonces en el tiempo adecuado dice cumplir el objetivo en el tiempo pues no cada uno se pasó era un minuto para su presentación se pasaron se podían intervenir no se intervinieron pero pues es que un minuto es muy poco pero a veces en la vida nos toca pues funcionar así cuando hemos hecho negocios con otras compañías sabemos que pues no lo logramos y también con el presupuesto pues el presupuesto aquí era el tiempo la organización las contrapreguntas puede ser el doble salario podrían haber organizado que usted se gana más o se gana menos y me da una parte y yo con eso me quedo contento o me contrata cosas por el estilo entonces alguien de los que está participando dice sí en teoría de juegos los dos perdieron yo lo que creo y lo que les quiero decir y le agradezco mucho a Jorge y a a Claudia por participar es que a nosotros nos enseñan que uno gana y el otro pierde y eso es lo que tradicionalmente pasa en ingeniería cuando nosotros estamos en un en un curso como el que les estamos ofreciendo estamos pensando en los seres humanos y habemos posibilidades y ayudamos a que a través de la cooperación todos ganemos seres humanos y durante todo ese proceso todos nos estamos apoyando para hacer énfasis en aquellas competencias donde yo no estoy bien pero también en aquellas competencias que he venido desarrollando poco a poco gracias a a los a las dinámicas que hemos hecho y a los laboratorios esto pues es obviamente un ejercicio muy sencillo pues traído de algo que hacen en McKinsey pero pues es básicamente un ejercicio para mostrar las condiciones en las cuales nosotros valoramos que es ser un líder de ingeniería o un equipo de ingeniería exitoso sigamos por favor entonces ya para ir redondeando pues nosotros en los cursos en el programa de liderazgo en ingeniería tenemos una serie de mediciones que nos trajimos los formularios del MIT y valoramos cómo las personas ingresan el nivel de sus competencias cuando ingresan a estos cursos y cómo a través de los ejercicios a través de autorreportes y de reportes que me dan los pares nosotros vemos cómo la evolución se está presentando lo que ustedes están viendo acá son datos reales de un grupo que participó en un curso durante todo un año y ustedes ven en azul cómo ingresaron al programa y en gris cómo terminaron al final del semestre ahí están cada una de las iniciativas cada una de las competencias lo interesante aquí es ver una evolución no en todo pero pues a nivel esto es un promedio a nivel general si una gran evolución aquí el reto es con uno mismo uno es ganarse a uno mismo y el emprendimiento es el emprendimiento del ser humano eso es como nuestro enfoque sigamos por favor estas son algunas cosas que han dicho los estudiantes que han pasado por acá tenemos también comentarios de profesionales que ya han tomado cursos una reflexión a mí que me gusta mucho es tradicionalmente el componente técnico que nos enseñan en una carrera de ingeniería de pronto de todo lo que aprendimos el 5% se utiliza ya en la vida profesional pero cuando estamos hablando de competencias de habilidad nos la pasamos haciendo con cada uno de nuestros compañeros y en cada uno de nuestros trabajos entonces trabajar en el ser humano que está detrás del ingeniero es muy importante sigamos ya ya esa es la referencia si le pediría al profesor Luis que nos ayude con las preguntas y yo voy a estar aquí tras bambalinas porque aquí estamos para para apoyarnos yo quedo pendiente bueno muchas gracias a todos y estamos pendientes de las preguntas o inquietudes que tengan vamos a dar unos minutos para que los asistentes nos compartan sus preguntas por la cajita de preguntas y respuestas y ya y ya retomamos chau 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 bueno en este momento no tenemos ninguna pregunta bueno nos llega una se dice profesor ¿cuál es el mejor momento en que un profesional aplica estas habilidades en su carrera? pues yo creo que a lo largo de toda la vida porque empezamos cuando nos graduamos de la universidad bueno cuando estamos en la universidad empezamos a trabajar con estas habilidades para poder trabajar con nuestros compañeros dentro de la universidad nos graduamos vamos a entrevistas de trabajo y allí un elemento que es clave como señalamos antes en las entrevistas de trabajo un elemento que están buscando los empleadores justamente es el que tengamos esas habilidades de liderazgo el que tengamos esas habilidades que llaman habilidades blandas o en inglés las llaman a veces future ready skills entonces ahí ya nos encontramos con esto y luego para el éxito profesional pues esto también es muy clave hay una historia bien interesante que probablemente ustedes la conocen y que hace referencia a un proyecto de Google que es el proyecto Oxygen en este caso en este caso particular los dueños de Google después de que la empresa había operado por unos cuantos años decidieron empezar a tratar de averiguar cuáles eran esas habilidades claves que hacían que ciertos ingenieros en su empresa fueran más exitosos que otros y por supuesto ellos empezaron a creer que eran habilidades duras habilidades matemáticas habilidades en ciencias naturales etcétera y su hipótesis fue esa sin embargo comisionaron a un equipo de la compañía para tratar de averiguar qué tenían esos ingenieros que habían sido muy exitosos y que habían aportado mucho a Google digamos qué tenían de especial esos ingenieros y lo que encontraron fue una lista de habilidades que eran importantes para poder ser exitosos y muchas de esas habilidades eran justamente esas habilidades de liderazgo ellos de hecho investigaron ocho habilidades y la octava fueron esas habilidades técnicas las anteriores fueron muchas habilidades que tenían que ver con comunicación trabajo en equipo liderazgo la capacidad de comprender a los demás elementos que hemos señalado acá como el de la inteligencia emocional todos esos aparecieron como elementos importantes entonces todos esos elementos van a ser importantes desde que estamos en la universidad en el momento de ingresar a una empresa y posteriormente cuando queremos ser exitosos dentro de ella muchas gracias profesor hay otra de Diego Alejandro que dice cuánto dura el curso ahora al finalizar la sesión de preguntas vamos a tener unos asesores quien te van a poder dar esta información la siguiente pregunta es ¿qué estrategia debería iniciar ya con mi grupo de ingenieros para iniciar con este nuevo modelo? listo bueno entonces deberíamos conocer cuáles son esas habilidades que hay que desarrollar y empezar a tratar de desarrollarlas justamente de fortalecerlas hay un autor también del MIT que se llama que en español escribiríamos como Ancona lo digo en español para que lo podamos buscar después en la literatura y él señala que muchísimas veces es casi que imposible que una sola persona tenga todas las habilidades que requiere un ingeniero para ser un líder de ingeniería exitoso entonces propone la conformación de equipos que tengan todas esas habilidades ¿sí? entonces lo que dice es que muchas veces cuando tenemos un equipo de ingeniería y nos hace falta una cierta competencia porque ninguno de los miembros la tiene entonces es importante que tratemos de incorporar a ese equipo otro ingeniero que tenga esa habilidad y si ya no podemos incorporar más ingenieros porque pues de pronto estamos en una situación financiera apretada una cosa que podemos hacer es entonces hablar entre todos y pensar quién puede desarrollar esa habilidad de manera tal que lo importante es que el equipo como un todo desarrolle las habilidades no necesitamos que cada individuo digamos sea como una especie de superman que tiene todas las habilidades lo que necesitamos es que el equipo las tenga de pronto dentro del equipo va a haber el que es muy creativo o va a haber dos que son muy creativos y los demás no son tan creativos pero los demás tienen otras virtudes que entran a aportar al equipo entonces como equipo es importante que elaboremos una lista de las habilidades que hay que desarrollar y luego nos dediquemos a desarrollarlas tomando cursos haciendo lecturas haciendo ejercicios haciendo prácticas ¿sí? y pues en lo parte de lo que hacemos justamente en el curso de cómo liderar equipos de ingeniería exitosos es eso es hacer muchísimos ejercicios en los cuales ustedes van a tener la oportunidad de hacer esas prácticas con el coaching de un profesor como Wilson para justamente desarrollar esas habilidades o empezar el proceso como dijimos el liderazgo es un proceso o empezar el proceso de desarrollo de las habilidades de liderazgo gracias profesor nos pregunta Mauricio Parra ¿qué diferencias fundamentales hay en este curso comparado con otros ofrecidos en otras facultades como liderazgo creatividad o similares? listo muchísimas gracias entonces este curso tiene algunos elementos que son bastante diferentes yo diría que el principal es uno que ya mencionó el profesor Wilson que son los laboratorios o sea nosotros tenemos estamos basando todo el curso en laboratorios o sea ustedes llegan tienen una lectura pequeña hacen una práctica y luego entre todos discutimos y conformamos equipos para que esos equipos justamente ayuden a la mejoría de cada uno en algunas ocasiones uno de ustedes usted va a ser el líder de uno de esos equipos en otras ocasiones va a ser otro pero esas habilidades de liderazgo también las tenemos que desarrollar aunque no ocupemos esa posición de líder necesitamos también tener esas otras habilidades para que el equipo funcione bien entonces un elemento súper súper diferenciador de nuestro programa de los demás es ese elemento en otras palabras Hanson o sea el elemento de estar haciendo todo el tiempo ejercicios ejercicios muy cercanos a la práctica de la ingeniería de otra parte nosotros desarrollamos dentro del curso también los temas muy centrados en una perspectiva de ingenieros por ejemplo cuando nosotros hablamos antes de que hay que desarrollar las habilidades de entender el contexto que en inglés las llaman sense making nosotros ahí trabajamos mucho con enfoque sistémico cuando nosotros hablamos de comunicación nosotros hablamos mucho de comunicación estructurada dentro del marco de la ingeniería y así sucesivamente es decir el curso nuestro es un curso que enfatiza muchos de sus aspectos que son importantes para los ingenieros o no tienen que ser ingenieros para tomar el curso para todos los profesionales que de alguna manera van a trabajar con ingenieros o van a trabajar con problemas técnicos entonces esas son algunas de las habilidades que distinguen mucho el curso nuestro de otros cursos gracias Claudia Eduardo nos pregunta cuando trabajamos de forma virtual existen limitantes para desarrollar las habilidades a diferencia de estar en contacto ¿qué estrategia nos recomienda? sí digamos que hay algunas limitantes esas limitantes tienen que ver con la comunicación por ejemplo digamos que hay muchos estudios tradicionales que tendían a mostrar que las personas muchas veces lograban soluciones más integrativas es decir soluciones que creaban más valor para todos cuando la interacción era una interacción cara a cara ese es un elemento importante y cuando tenemos la virtualidad pues ese elemento de alguna manera se vuelve complicado sobre todo cuando la comunicación la hacemos inclusive sin ni siquiera mostrar las caras entonces de esa lección por ejemplo tenemos que aprender que es importante que tengamos las caras las cámaras prendidas sí las cámaras prendidas para que podamos ver las caras de los demás porque los seres humanos a lo largo a lo largo de cientos de miles de años hemos evolucionado la capacidad de leer la cara de los demás sí y ese es un elemento clave de la comunicación entre los seres humanos cuando nos comunicamos a través de mecanismos por ejemplo como el whatsapp que pues nos gusta mucho usarlo no tiene nada de malo muchas veces perdemos sin embargo esos elementos entonces en la medida en que dentro de la virtualidad podamos justamente en muchas veces aproximarnos más a la presencialidad por ejemplo con algo tan sencillo como encender la cámara enriquecemos muchos de esos otros elementos eso es parte de justamente lo que vamos a discutir en el curso ustedes ahora pueden ver mi cara pueden ver cómo muevo las cejas etcétera y los seres humanos hemos evolucionado para leer todos esos signos eso es parte de la comunicación ¿sí? y eso es esencial en la comunicación si yo les estuviera escribiendo todo esto por whatsapp sería muy diferente o se los estuviera escribiendo en el chat porque ustedes no pueden leer esa parte de mi cara en la virtualidad también se vuelve mucho más importante la representación gráfica por supuesto ese es otro elemento a desarrollar y así sucesivamente bueno tenemos esta última pregunta es esto ¿cómo aplicaría para personas de otras carreras que por ejemplo no sean ingenieros pero trabajan con ellos? exacto el curso nosotros lo hemos pensado de esa manera para personas que son ingenieros o que no son ingenieros y que trabajan con ingenieros ¿sí? en el curso hemos tenido arquitectos administradores de empresas y personas de muchas otras profesiones que trabajan con ingenieros y eso es importante por ejemplo el año pasado tuvimos un curso con una empresa de construcción y pues no todos los que trabajan en una empresa de construcción son ingenieros hay personas de muchas otras profesiones arquitectos abogados etcétera y parte del enriquecimiento justamente para la empresa es que participaran esas otras personas porque de esa manera se pueden conformar justamente esos equipos de ingeniería exitosos o esos equipos técnicos en empresas de ingeniería exitosos entonces digamos que en la medida en que participan esos otros profesionales pues el curso se enriquece más y cuando nosotros ofrecemos el curso justamente tratamos de que esos otros profesionales se incorporen al curso y entiendan cómo trabajan los ingenieros y cómo trabajar con ellos eficazmente o sea la participación de otras personas diferentes a los profesionales de la ingeniería enriquece el curso y nos encanta bueno pues muchas gracias a los asistentes por enviar todas sus preguntas también muchas gracias a los panelistas y a la facultad de ingeniería a propósito de este webinar queremos compartirles que tenemos el curso sobre esta temática en el que podrán conocer y emplear herramientas para el desarrollo de competencias efectivas de liderazgo en ingeniería y como lo mencionó el profesor en otras áreas además podrán identificar aquellas líneas de acción para aprovechar sus fortalezas en sus carreras en este momento algunos asesores estarán disponibles por si quieren conocer más sobre este curso que estamos promocionando y se puedan inscribir les compartimos el enlace del form por el chat para que nos dejen sus datos y el asesor los pueda contactar en la brevedad posible si desean también pueden registrarse directamente en la landing del curso acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos abran antes de irse es una encuesta muy corta en la que podrán contarnos cómo les fue en esta actividad también les compartiremos el enlace de nuestra página web en la que podrán volver a vivir este evento y conocer otras actividades como esta que tenemos programadas por ejemplo esta semana tendremos webinar de la facultad de derecho el caso de coro mineras colombia el miércoles 27 de octubre a las 6 de la tarde en esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento de nuevo muchas gracias a todos por su participación también muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron desde facebook live esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas que tengan una feliz noche nuevamente gracias por participar y nos vemos en una próxima hasta luego gracias